Fue reelegido el actual Defensor del Pueblo. Ismael Rins se hará cargo de la Defensoría del Pueblo por cuatro años más. Lo logró después de conseguir en una sesión, que como establece la Carta Orgánica, fue secreta, 14 votos a su favor y logrando una diferencia muy importante contra sus dos competidores. Ivón Tecio, del Partido Fuerza Renovadora, y Lucía de Carlos, del Partido Respeto. Hablamos con él y hablamos con las autoridades del Consejo Deliberante de la Ciudad. El escrutinio respectivo arrojó el siguiente resultado. Cantidad de votos emitidos, 19. Cantidad de votos positivos, 19. Cantidad de votos nulos, 0. Cantidad de votos en blanco, 1. Cantidad de votos para la candidata propuesta por el Partido Respeto, Lucía de Carlos, DNI 29.787.569. Dos votos. Cantidad de votos para el candidato propuesto por el Partido Unión Cívica Radical, Ismael Emiliano Rins, DNI número 24.783.297. 14 votos. Cantidad de votos para el candidato propuesto por el Partido País, Política Abierta para la Integridad Social, Ivón Baltasar Tecio, DNI número 23.274.383. Dos votos. Con este resultado, esta presidencia está en condiciones de anunciar que el defensor del pueblo elegido por este consejo deliberante es el doctor Ismael Emiliano Rins. Bueno, ha sido un proceso largo de evaluación y valoración de cada una de las ideas, propuestas y proyectos que cada uno de los candidatos a ejercer este importante cargo en defensa de los intereses difusos y los derechos colectivos de los vecinos de la ciudad. Ha sido valorado y hoy ha sido puesto a consideración del cuerpo y cada concejal ha emitido su voto, así que hoy el resultado ha sido claramente en favor del doctor Rins. Me siento muy orgulloso, no solamente por mí, sino también por el equipo, por el equipo institucional que viene trabajando desde hace muchísimos años en la Defensoría y creo que es un reconocimiento hacia una gestión más que hacia un defensor. ¿Considera que este es el motivo por el cual también se lo eligió en una primera vuelta? Sí, yo creo que sí, que también es un poco el reconocimiento de un trabajo que se viene llevando en condiciones de mucha adversidad y es reforzar esta gestión poder haber salido electo en la primera vuelta, pero creo que también obedece a un bloque de primera minoría que votó, digamos, a la candidatura que habían propuesto.